La jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, anunció que en los primeros 100 días de su administración se intervendrán 35 intersecciones peligrosas. Entre ellos destaca uno de los más demandados para su rescate, el de Insurgentes y Eje 1 Norte, que es uno de los más problemáticos de la capital ya que ahí, confluyen la línea B del metro, las líneas 1, 3 y 4 del metrobús y la terminal del tren suburbano, además de que hay una plaza comercial de gran afluencia. Ayer en conferencia de prensa Seinbaum anunció que el rescate de estas intersecciones, que se darán a conocer a detalle más adelante, estará orientado a la protección del peatón, lo que implicará adecuaciones geométricas y colocación de señalización para el correcto flujo vehicular y peatonal. Presenta Terna en otro tema. Ayer la mandataria electa Claudia Seinbaum informó que envió al Congreso de la Ciudad de México la Terna para que los diputados ratifiquen a quien encabezará la Contraloría de la Ciudad de México. Los propuestos son Teresa Monroy Ramírez, Juan José Serrano Mendoza y Luis Antonio García Calderón. Los tres resultaron de un proceso de consulta con expertos y la barra de abogados, perfiles Teresa Monroy Ramírez, guión abogada especializada en gestión pública. Cuenta con 23 años de experiencia en áreas normativas y administrativas de diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México, como la Secretaría de Salud, la de Desarrollo Urbano y Vivienda y la propia Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza. Guión se desempeñó como presidente de la Fundación Barra Mexicana del Colegio de Abogados, desde donde encabezó equipos de defensa pro bono en casos relevantes como la causa de los padres de las víctimas del sismo en el Colegio Enrique Rebsamen, en contra de instancias federales, locales y delegacionales. Luis Antonio García Calderón. Guión actualmente es director de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General. Cuenta con 15 años de experiencia en administración pública local en áreas como el Registro Público de la Propiedad, el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, el DIJ, la Procuraduría General de Justicia y la CEDUBI.